La puesta en marcha de Osaquideza hubo fastos, pero lo que no hubo fue la mínima autocrítica en relación a la inacción política, a la falta de planificación o a la mala gestión que ha llevado al declive del que era el servicio público mejor valorado por la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y de Guipúzcoa. La realidad es que se nos cae como un castillo de Naipes o Saquideza y que la ciudadanía es muy consciente de ello cuando acude a un ambulatorio, cuando tiene que solicitar una cita en un especialista o cuando necesita la atención de un pediatra. Nosotros creemos que este deterioro, este declive hay que frenarlo, urge tomar medidas porque no se puede jugar con la salud de la ciudadanía y eso debería tener una traslación en las políticas públicas y en todas las herramientas que tenemos para desarrollarlas. Y una de ellas, una muy potente, son los propios presupuestos. Sin embargo, nos hemos encontrado con unos presupuestos que, en palabras del propio Aspiazo, son unos presupuestos continuistas que no recogen la mínima autocrítica y que, en resumen, nos plantean seguir haciendo lo mismo con un poquito más de dinero. No hay un planteamiento en estos presupuestos, un planteamiento político creíble que nos haga pensar que se quieran establecer vías de solución para todos esos problemas que se nos están haciendo y que se nos están cronificando. Vemos que tenemos unas listas de espera inaceptables y que lo que nos plantea el Gobierno es seguir haciendo más derivaciones, más privatizaciones. Vemos que tenemos una atención primaria saturada y lo que nos está planteando el Gobierno es que médicos y pediatras vean todavía más pacientes. Y vemos que tampoco hay ningún planteamiento para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la salud. Bueno, este es el primer elemento que nosotras vamos a poner encima de la mesa hoy cuando nos reunamos con el consejero Azpiazu. Tendrá que ser una reunión rápida porque hoy es día de pleno y andaremos ocupadas también en otras cosas, pero la verdad es que, bueno, tampoco es que estemos observando una gran voluntad de acuerdo por parte de este Gobierno y tenemos que decir que, bueno, de las comparecencias de los consejeros y consejeras estos días, pues lo que hemos constatado es que estos son unos presupuestos poco ambiciosos que responden a la actuación de un Gobierno ya sin ideas y sin respuestas, un poco de un Gobierno que ha tirado la toalla. Nosotras acudiremos a esa reunión con voluntad de escucha porque creemos que, pese a que sea coyuntural, tenemos que aprovechar la situación de recaudación que tenemos para hacer frente y dar una respuesta ya de una vez por todas o ponerlas en vías de solución todos esos problemas que se nos están acumulando.